Feliz de que hoy me siento muy bien acompañada con grandes invitados. El primero de ellos cerró el 2012 con Una Buena Transformación, como se titula su más reciente disco, que contiene 12 temas, gran parte de ellos escritos por él mismo. Se prepara para una gira en la ciudad de Los Ángeles y el lanzamiento de su primera autobiografía, El Arte de Ser Beto Cuevas. Con nosotros, el cantautor chileno Beto Cuevas, amigo de la casa además. Bienvenido, Beto. ¿Cuántas novedades? ¿Por dónde empezamos cuando se tiene tanto de qué hablar? A ver, estás en Los Ángeles, donde como comenté, en este mes tendrás tres presentaciones en esa hermosa ciudad. Cuéntanos un poquito sobre eso. Así es, tengo tres presentaciones en el famoso lugar House of Blues. Voy a tocar en Los Ángeles el día 13 de marzo. El día 15 toco en Anaheim y el 17 en San Diego. Así que va a ser una buena forma de reencontrarme con mi público de aquí de Los Ángeles y bueno, de seguir la gira y los shows que estoy haciendo en el periodo de lo que corresponde a Transformación, mi segundo disco en solitario. Bueno, un disco que además ha recibido el apoyo del público, salió a finales del año pasado y el público se ha dado cuenta de cómo pueden disfrutar de la madurez que has tenido como cantante solista. Porque una cosa es tener muchos años con una agrupación y otra es muy difícil enfrentarse a tener esa misma fanaticada y aumentarla. Es el desafío de todo cantante solista una vez que ya se encuentra solo. Así es, es un desafío, es un camino nuevo y hay que tomarlo con gran valentía, pero sobre todo con mucho entusiasmo. Porque finalmente de eso se trata, son nuevos desafíos y hay que tratar de llegarle al corazón a la gente a través de las cosas que uno hace también de corazón. Por eso me encanta y me siento completamente privilegiado de ganarme la vida haciendo lo que hago. Bueno, un hombre privilegiado y bendecido. Nosotros vemos cómo a través de las redes sociales el público responde también a los invitados que tenemos y no solamente esta vez, pero también cuando estuvimos en Showbiz anteriormente el público muestra esa fidelidad. Hablemos ahora de tu autobiografía, de hecho tu primera autobiografía, El Arte de Ser Feto Cuevas, que fue lanzado en Guadalajara, México. Tuvo un gran éxito en la Feria del Libro de ese país y en mayo planeas lanzarlo en Los Ángeles. Tengo entendido que en mayo 17 en la Feria del Libro. Así es. Yo no sé si lo llamaría una autobiografía, porque primero que nada es un trabajo en conjunto que hice con Javier Andrade, que es un periodista amigo que vive justamente aquí en Los Ángeles. Él era el que hacía las noticias en TV en los 90 y la verdad es que nos hicimos muy amigos y un día él me estaba ayudando a recopilar información sobre las obras que tiene mi libro, porque hay mucho dibujo y pinturas que ya te contaré más adelante, pero básicamente desde que tengo uso de razón lo hago. Antes incluso de que pensara que iba a ser cantante, me dedicaba a hacer artes plásticas, a hacer dibujo y pinturas. Entonces él me grabó mientras yo le iba contando un poco sobre las piezas de arte que están en este libro y además le iba contando anécdotas de mi vida desde que soy niño hasta el día presente. Entonces toda esa información fue tan buena que de una forma natural él se encargó de conceptualizar este lo que yo llamaría un ensayo biográfico y que de alguna forma muestra aspectos de mi vida que la gente y que sobre todo los fanáticos no conocen de mí. Bueno, tratándose entonces de un ensayo biográfico que suena además muy interesante en tus palabras. Estos, al igual que las autobiografías, suelen convertirse de alguna manera, meto en ejercicios de reflexión muy profunda para el que las escribe o para el que en tu caso las narra. ¿Qué descubriste de ti mismo durante ese proceso? Bueno, descubrí que mi vida no ha sido tan aburrida. Que he sido por momentos travieso cuando niño, pero que he sido una persona muy entregada y honesta en cuanto a lo que me gusta hacer, a mi forma de expresión. En este caso, no solamente la música, sino que el dibujo y la pintura. Y de alguna manera he dibujado mi vida porque no pienso tanto cuando estoy haciendo arte, sino que simplemente dejo que mi mano, que ya está bastante entrenada, vaya tirando líneas y vaya haciendo algo que eventualmente se convierte en un retrato de un personaje que le doy vida o simplemente una escena, un paisaje o algo por el estilo. Igual mis dibujos y mis pinturas son bien especiales. Me gusta mucho deformar el aspecto humano y de repente poner unas piernas de mujer con tacos altos con un brazo que tiene como un títere y un hombre. Y seguramente creo que todos mis dibujos y mis pinturas serían un buen trabajo y una buena tarea para un psicoanalista. Bueno, y además veo que lo describes con mucha pasión. ¿Crees o visualizas que en algún momento o en un futuro no muy legado puedas balancear lo que es tu carrera como cantautor, como artista, con la de pintor? Sí, de todas maneras. Yo creo que de alguna manera la he balanceado porque he seguido haciéndolo y los dibujos me acompañan por todos lados. Solo que la parte de las artes plásticas ha sido un aspecto que la gente no conoce de mí y ya he experimentado yo ser el objeto de artes al ser cantante de una agrupación o en este caso al llevar mi carrera como solista. Entonces, si comenzamos a especular acerca del futuro, me gusta la idea de en algún momento digamos dar un paso para atrás y dejar que el arte hable por sí solo y yo no ser el protagonista de eso, sino que ser el artesano de esas piezas de arte. Me gusta eso y me parece que también te permite desarrollar hasta un cierto punto la humildad y tener los pies sobre la tierra. El hecho de no estar frente a los focos y bajo las luces. Pero me gusta también mucho el escenario, por eso me gusta actuar, por eso me gusta estar frente a la gente y me gusta ese contacto directo que puedes tener cuando haces una presentación en vivo y básicamente interpretas tus canciones. Muy interesante poder conversar con un artista que además de componer sus canciones, de ser un excelente intérprete seguido por tanto, pues tiene este tipo de talentos que hoy a través también de tu libro, que es un ensayo biográfico como bien describías, podemos conocer un poquito más a profundidad. Beto, quédate con nosotros por favor, porque el público está ansioso también de que podamos compartir sus inquietudes aquí en Showbiz contigo y que puedas responderlas tanto en Facebook como en Twitter, ¿ok? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!